Emisión de jueves y como es habitual, retorna Yadelki Saldaña González, comunicadora de la Casa de Cultura 20 de octubre, para actualizarnos con esa programación que tienen para este fin de semana y también para esta semana. Yadelki, bienvenida, buenas tardes. Buenas tardes para ti y todo el colectivo y bueno, a nuestra audiencia que siempre está ahí presente, ¿no? Bueno, primeramente voy a tomarme un minutico para hacer una felicitación muy especial. Hoy está de cumpleaños mi mamita, así que muchas felicidades que tengas un hermoso día. En horario de la mañana no puedo estar contigo porque, bueno, me llama el deber, pero bueno, ya en la tarde celebraremos como debe ser. Así que nada, muchos besitos para ti, mucha salud y muchas bendiciones. A ver, mira Giselle, para este fin de semana tenemos propuesto que a partir del viernes, a partir de las nueve de la mañana, se realice como es habitual el espacio, exposición de, expos colectivas que se realizan con los creadores de los grupos artesanos que tenemos en nuestra institución y esto es a partir de las nueve de la mañana en el portal de casa. Este viernes vamos a retomar un espacio que estaba previsto se realizar el viernes anterior, pero por situación de la lluvia no pudimos realizarlo, así que decidimos retomar el espacio. Este viernes a las cinco de la tarde estoy hablando del espacio Conversación en Tiempos D, que es un espacio que es coordinado con el Centro Provincial de Patrimonio de nuestra ciudad y en esta oportunidad, bueno, se le rinde homenaje al Mago Lesa en sus 45 aniversarios de vida artística y va a estar hablando también, bueno, de lo que es el espectáculo y el arte circense como tal. Así que nada, todos aquellos que están invitados e implicados, pues ya saben, hoy a las, este viernes, perdón, a las cinco de la tarde, vamos a estar realizando este espacio en los portales de casa. A las ocho de la, a las ocho treinta de la noche de este mismo viernes vamos a estar realizando el espacio Crearte, que es un espacio que les rinde homenajes también a personalidades de la cultura de nuestra ciudad. Esta oportunidad va a estar dedicada a las artes visuales, vamos a tener allí invitados con nosotros algunos de los artistas plásticos de nuestra ciudad, así que nada, todas aquellas personas que quieran estar con nosotros, pues a partir de las ocho treinta este viernes en los portales de casa vamos a estar hablando sobre las artes plásticas. Para este sábado tenemos propuesta el espacio Sábado del Libro, que es el espacio que se realiza en coordinación con el Centro Provincial del Libro y que su anfitrión Erwin Caro, bueno, pues nos tiene acostumbrado que allí siempre se realizan expoventas y presentaciones de libros, así que nada, no se lo pierdan, esto será a las nueve de la mañana en los portales de nuestra institución, allí les vamos a estar esperando. En el horario de la noche tenemos previsto que se realice el espacio Noche Vaya Mesa, Camino al Arte, donde es un espacio que se presenta al Movimiento Artista Aficionado y nada, es un espectáculo variado que se realiza y esperemos que sea del disfrute de toda la población y para el domingo tenemos previsto que se realice el espacio Noche de Peña de Bailes Urbanos, que va a estar dedicado a los adolescentes y jóvenes, para que nada, tengan su noche allí y disfruten de lo que es todo esto de los bailes urbanos, tanto reggaetón, el hip hop y otros tantos bailes que se disfrutan y que disfrutan nuestros jóvenes. Algo diferente y refrescante. Sí, cómo no. Entonces quiero hacerle un recordatorio porque a partir del 23 y 24 de agosto vamos a estar realizando el Festival de Boleros Raúl Rodríguez In Memoria y bueno, como ya les había hablado en otras ediciones anteriores, quiero recordarles que todavía están abiertas las capacidades para este festival porque son 12 obras que van a estar en competencia y que van a estar gozando, bueno, pues con el acompañamiento de una agrupación de pequeño formato, así que todas aquellas personas interesadas, adolescentes y jóvenes y adulto mayor, pues nada, pueden llegar hasta nuestra institución o de lo contrario llamar a los teléfonos 23 42 59 17. Allí pueden localizar a los instructores de música y bueno, se les darán las informaciones pertinentes en cuanto a lo que va a estar aconteciendo en este festival. Es decir, que aún está a tiempo para inscribirse los que quieran participar. No hay discusión todavía hasta el próximo día 10, porque habíamos dicho anteriormente que iba a ser hasta el 22, 23 de este mes, del mes anterior, perdón, pero bueno, decidimos tomarlo, darle una apertura más para que se acerquen más personas interesadas al festival. Gracias, Aya, Dengui, por todas las informaciones. Comenzamos con la programación y terminamos así esta conversación casi en tiempo de boleros. Nosotros hacemos una pausa y regresamos. ¡Gracias!